No, 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 no te quedes sin saber Vení, enteradme, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener Hola, bienvenidos a esto que se llama No te quedes sin saber el programa Para disfrutar en familia semana tras semana Vamos a comenzar con esta nota Nosotros estuvimos con los amigos de la Asociación del Belgrano En el cual son ferrocarriles Y tienen mucho que ver en este caso con la estación de Villar Porque allí se encuentra un museo Y estuvimos hablando con Juan Pablo Y él nos va a contar justamente Sobre lo que significa esta Asociación del Belgrano Todo esto y mucho más en No te quedes sin saber No te quedes sin saber No te quedes sin saber Estamos aquí precisamente en Villar En la estación porque estamos con La Asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano Y en este caso con Juan Pablo Que me va a contar un poquito Esta tan rica historia Que ya estamos disfrutando juntos Hola Juan Pablo, ¿cómo andas? ¿Qué tal Rosita? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, contame de qué trata La Asociación de Amigos del Belgrano Y en sí, ¿qué es lo que ustedes realizan aquí en la estación y en otras estaciones? Bueno, en este ramal del ferrocarril Hace aproximadamente 15 años que no circulan trenes Y desde aproximadamente 10 años Nuestra Asociación de manera espontánea y sin fines de lucro Se dedica a mantener la vía y preservarla Para que el abandono no se apropie de ella Para evitar saqueos, para evitar depredación Para evitar cualquier cosa que haga que la vía desaparezca Hoy en día, gracias al trabajo que la Asociación hace Pasás por cualquier punto del tramo que está bajo nuestro cuidado Y mirás para los costados y pensás que el tren está pasando La vía está desmalezada Están los rieles limpios Se puede circular Estamos yendo permanentemente Andando arriba de la vía Para vigilar y supervisar que la vía esté entera Vos me estabas diciendo que era un trabajo muy sacrificado ¿Por qué? Es un trabajo sacrificado Porque el trabajo, la mayor parte del trabajo Se hace a mano, se hace con picos, se hace con palas Se hace con motoguadañas Pero es un trabajo que se hace esencialmente de forma manual Nosotros no tenemos grandes máquinas Sino que todos los 150 kilómetros de vía que tenemos limpio Han sido realizados a pulso A pulso, con pico, con pala De una manera muy lenta, muy gradual Pero muy contentos Por eso es difícil No tenemos ayuda oficial Somos un grupo de socios Que digamos, espontáneamente convocados Somos aproximadamente 40 personas Que nos ponemos de acuerdo Y nos juntamos a trabajar en distintos puntos de la línea ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué ustedes están en esta asociación de amigos del Ferrocarril Belgrano? En realidad porque a todos nos gusta mucho el ferrocarril A todos nos motiva volver a ver un ferrocarril activo Un ferrocarril pujante No queremos verlo caer Las noticias de los últimos años han sido muy tristes Y sin embargo nosotros encontramos una excusa Para ponernos en contacto con la vía Con toda la historia del ferrocarril Y con todo lo que ello nos conecta Para nosotros es muy lindo pasar un fin de semana en el campo En un lugar como este Trabajando arriba de la vía La asociación empezó, como te contaba antes De una manera casi casual Un grupo de personas que vivían cerca de la vía En otros sectores Se fueron armando pequeños vehículos Para poder ir a otras ciudades Cuando los caminos se anegaban Vos sabés que estamos en zonas rurales Donde cuando llueve no se puede circular Y ahí es donde aparece la importancia de esta vía Que si bien no tiene trenes Hubo durante muchos años Gente que en sus propias zorras De manera muy casera, muy amateur Utilizaba la vía Para solamente comunicarse con el resto de los pueblos Que andan por acá ¿Y todo este trabajo cuándo lo realizan? ¿Una vez por semana? ¿Dos? ¿Tres? Nosotros tenemos cinco bases de trabajo Que están distribuidas a lo largo de toda la línea Y que trabajan de manera, digamos, autárquica Esas bases de trabajo Sin embargo, la asociación A nivel institucional Tiene dos jornadas mensuales Donde todos nos juntamos Y hacemos distintos tipos de trabajo Esa es la forma de organizarnos Ahora, pregunto, ¿no? ¿Cuántos miembros tiene esta asociación? Y somos aproximadamente 40 personas Muy pocos Para los 150 kilómetros de vía que tenemos Porque los recursos son escasos Porque la nafta es cada vez más cara Los insumos son bastante onerosos Y cuanta más gente hay Y más herramientas hay Más rápido es el trabajo Hay veces donde no es tan fácil eso, ¿no? Bueno, acá tenés una cámara Si vos debieras pedir algo Para esta asociación ¿Qué pedirías? Le pediría a toda la gente Que se entere Que conozca de que hay un ferrocarril Cerca de su barrio De su casa Que no tenga tráfico Que no deje que se pierda Que se junte con sus amigos Que vayan a recorrer la vía Que la releven Que de a poco la caminen La desmalecen Que no dejen que el abandono Se apropie de las instalaciones ferroviarias Porque son muy importantes Desde el punto de vista estratégico Desde el punto de vista histórico Y cultural El ferrocarril es de todos Es de todos los que estamos acá Y nosotros Al menos nosotros Sentimos que es nuestro deber Cuidarlo Y no dejar que desaparezca Eso es lo que tenemos que hacer Todos para nosotros Importantísimo Creo que es una historia Muy rica En este caso Estamos en Villar Muy cerca de Marcos Paz Nosotros somos de ahí Y bueno Esto es importante Una para que conozcan El trabajo que ustedes realizan Y otra porque Esta historia de los trenes Nunca tiene que morir Así es Es verdad Rosita Muchísimas gracias No, gracias a vos Juan Pablo Gracias a ustedes 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 ¿Y ustedes saben cómo es posible Que lo que dice una persona Que lo que dice una persona del estudio Llegue a la casa Que hay en el medio Alguien habla Adelante un micrófono Que ahora vamos a ver ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace la palabra para entrar hasta la radio de tu casa? Con el viento Si el viento se apre para allá va para la casa de allá Y si el viento se apre para allá No, no sé Algo de aire tiene que ver Algo de aire tiene que ver Por eso decimos al aire ¿Cómo llega el mensaje hasta la radio de tu casa? ¿Cómo viajan las palabras por radio? Por eso decimos que es el aire de la radio Porque si usan el aire No hay que la puja al viento Pero si usan el aire para viajar Esa se llaman ondas radioeléctricas ¿Y sabés quién emite las ondas radioeléctricas? ¿Vieron la antena grande? Ahora cuando nos vamos al patio Van a ver nuestra antena Y también van a ver una cosa muy importante Que tenemos que prestar muchísima atención ¿Qué hay arriba de la puerta del estudio? Aire Aire, muy bien ¿Qué dijimos del aire? Que es donde viajan los contenidos Entonces, cuando esa luz está prendida Quiere decir que lo que nosotros digamos aquí adentro Va a salir para todos los pasos O sea, cuando la luz está prendida La luz de aire Y va adentro del estudio hay otra En ese momento lo que digamos por la radio Se va a escuchar en todas las radios de todas las casas Que tengan a 90.7 Conectadas Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Cuando estemos en el estudio Vamos a hablar ¿Sí? Cuando esté apagada la luz Y cuando esté prendida Ahí vamos a hablar de a uno ¿Sí? De a uno para que la gente que nos escucha en casa Nos preste por acá Nos pueda entender Porque si hablamos todos juntos No se entiende nada, ¿no? Y esta antenita que ven ustedes acá Que son dos Esa que ven acá Nosotros estamos recibiendo Porque también recibimos cosas Ahí nosotros recibimos la señal de televisión digital ¿Alguno tiene en su casa la antena de televisión digital? Les comentamos para quien quiera Que es la televisión libre, gratuita Que con una antena especial Llegan más canales como los canales de aire ¿Sí? Llegan hasta 40 canales Para quien no lo sepa y la quiera gestionar Y esta de acá, miren lo que es Este es otro tipo de antena Con el cual nosotros Nos conectamos con toda la red federal De medios públicos ¿Sí? A través de esta nosotros recibimos, por ejemplo La cadena nacional Todos los contenidos de la televisión pública nacional Y demás Entonces, son varias antenas que cuentan distintos usos Pero por esa antena Es donde se emite Lo que ahora, cuando ustedes hablan Va a estar escuchando las familias Que tengan conectada la 95 Bueno, ¿y te gusta estar haciendo esta visita? ¿Sí? Sí Bueno Y vos dijiste yo que yo quiero hablar Si querés contarme ¿Querés contarnos algo? A ver, contanos algo que te pasa en la escuela Sobre la excursión de hoy ¿Estás contenta de que ibas a venir a visitar la radio? Contame ¿Sí? No, no quiere hablar Estás re calladita A ver, ¿alguna que sí quiera hablar y quiera contar algo? El programa de radio A ver, sí tenemos un proyecto Pero la idea es venir a la radio pública Para que ellos vean cómo se hace un programa Cómo es una radio Y estuvimos haciendo un ensayo Pero ahora tenemos que armar bien el programa La idea es grabarlo Y que ellos después se puedan escuchar Ah, qué lindos las voces Y todo lo que hicieron y demás, ¿no? Sí, sí ¿Y esto cuándo comenzó? Hace muy poquito Sí, hace más o menos dos meses Y bueno, por eso ellas quedaron con la idea de vacunación Porque una de las informaciones que pasaban Era el programa de vacunación Que había Después averiguaron los horarios de las UMI Que hay en los barrios Muy bien Muy bien Para ver qué actividades había Los horarios Y que ellos pueden concurrir a un pollo escolar Qué bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí vamos a contarles que ya está llegando la sección de música, de baile Y esto se lo vamos a agradecer Esta nota, por cierto Alito López Que tuvo mucho que ver Con todo esto que vamos a apreciar ahora Porque él estuvo con Olberto Alcalá Realmente un cantante de aquellos Y por qué no Con nota y música Y lo que él canta En nuestro No te quedes sin saber ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, les voy a ir a seguir conmigo! ¡Suscríbete al canal! Y así me empezó a lo tiró Con las palmas arriba que no se me caiga Oiga mi casa Y si me haces mal, me brilla sin más sentimientos No pensé que existía, me brilla esa palma se muestra Estamos aquí, acaba de terminar el show de Alcalá aquí en CSB Moreno La verdad es un show extraordinario, muy buenas noches Bien, contento, gracias por haber venido a ustedes La verdad nos sentimos muy contentos De toda esta gente tan maravillosa que se ha llegado Ya hicimos la presentación del disco, a la gente le gustó mucho Así que nada, espero que siempre a todos los televidentes Espero que les haya gustado estas imágenes que estamos pasando La verdad que un show increíble con toda la deslizamiento De este nuevo civil número 11 como nos comentabas anteriormente La verdad un show increíble, la gente ovacionando de la verdad increíble ¿Cómo te sintiste en estar ahí en un nuevo escenario? Bien, muy bien, la verdad que cada vez que yo vengo Cada vez que yo vengo a CSB siempre ese cariño, ese afecto Y la gente, que la gente me brilla ese apoyo es increíble Yo pensaba que no me iban a apoyar porque adaptando al disco nuevo Tú sabes que el disco nuevo hay que darle dos o tres meses a que la gente lo conozca Pero gracias a Dios se ha metido profundamente Y la verdad que sí, con todo el ritmo y las canciones que tienen muy pegadizas La verdad que a la gente le gustó muchísimo Y la verdad que es un muy buen disco Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de descubrir todo lo que es el backstage Todo lo que es cubrir el ensayo y estar hoy aquí en CSB Moreno Poniendo todo lo que es visto Alcalá en su presentación de su nuevo disco No, agradecer a usted, agradecer a usted, así que a toda la gente que me está mirando Le mando un beso a todos aquellos que me están mirando a la TV Pública Gracias por el cariño, por el afecto y gracias por el apoyo Así que nada, Manuel de Alcalá está aquí para servir Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en este show mega increíble La verdad que fue increíble cómo estar y cómo nos vamos a brindar Vamos a brindar y ya te voy a dejar, vamos a pedir el año Porque este es uno de los últimos shows que voy a hacer Así porque me voy de vacaciones Así para que la gente que está mirando ya lo despedir Así que vamos a hacer el gran brindis para todos aquellos Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de cubrir hoy para la TV Pública Este show increíble Muchísimas gracias por el apoyo Que Dios los bendiga y que tengan un feliz 2015 Y una feliz fiesta, los quiero mucho Chao, chao Chao, chao,"cha, chao, chao, chao Cadagate as sociedad, los quiero control r instruir ¡Gracias! 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 ¡Vamos a aceptar los mujeres! ¿Les gustó el programa? Espero que sí, porque nosotros lo hacemos siempre con mucho amor y respeto, porque ustedes están allí del otro lado acompañándonos en este y no te quedes sin saber. Siete días y nos vamos a reencontrar con mucho más. ¿Les parece? Nos van a esperar. Gracias por su atención, que terminen muy bien la jornada y hasta la próxima.